¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No ha sido como un cambio muy drástico, ni un reto tampoco, porque si pueden notar desde el principio ha sido un buen manejo. Un poquito la dinámica entre los debates, el intercambio de ideas, eso sí ha sido un poquito complejo de manejar, pero se maneja al final. Claro, al final, Eurik, te conocen muchas personas, aunque yo sé que muchos oyentes tal vez no sepan directamente, Eurik Santi, cóntale, pero me suena mucho porque a cada rato veo que hay un Eurik trending topic en el país. Y ha pasado una y otra vez, entonces eres un tuitero de gran incidencia, pero tú no has notado una diferencia entre lo que es tal vez emitir tus opiniones en Twitter, a luego emitirlas en la radio y tener en vivo unas personas que comentan junto contigo. Sí, sí. A diferencia que cuando tú tuites, te comentan, te responden ahí, tú tienes el tiempo de poder responder para atrás. Es diferente. Es analizarlo, claro. Es diferente, en verdad, porque al final en Twitter uno le da tiempo a confirmar más bien lo que está diciendo, el tiempo de respuesta es un poquito más largo y uno puede hasta verificar ciertas fuentes. Cuando se trata ya en persona es más en el momento. Cuando estás al aire, claro. Exacto, es más complicado. Quisiéramos conocer un poquito más de Eurik y tus orígenes y por qué llega Eurik a Twitter, porque Twitter fue lo que te llevó a estrellas de la opinión. Pero entonces, ¿cómo llega Eurik a Twitter? Y cómo te vuelves. Ven acá. Exacto. ¿Y cómo te vuelves la figura? Exacto. ¿Cómo fue? Tráemelo de Twitter para acá. Ah, bueno. Me gustan tus opciones aquí. En verdad, yo tengo Twitter desde el 2009, desde esa época. Sí, 13 años. Sí, no lo usaba. Lo usaba más para cosas de criptomonedas, que esa es parte de mi mundo. Y en 2017, cuando nace mi hijo, yo empiezo a tener una introspectiva del país. ¿Qué está pasando con el país? ¿Qué se mueve en el país? ¿Qué futuro va a tener mi hijo en este país? Te empezó a doler más tu país. Sí, porque en verdad yo vivía como en un domo, porque nunca he trabajado mucho aquí de manera local. Y como vivía en un domo, como que me importaba muy poco lo que pasaba. Cuando nace mi hijo, me empiezo a importar. Empiezo a ver la política, empiezo a ver lo macro y empiezo a cuestionar. Y veo que en Twitter es como un espacio donde se debaten ideas políticas. Y yo empiezo a seguir políticos dominicanos y empiezo entonces a interactuar. Como, ¿qué es lo que pasa? Estoy con mi curiosidad, porque era más curiosidad que otra cosa. Empiezo a preguntar, ok, pero ¿y esta ley de qué se trata? ¿Dónde la encuentro? ¿Por qué hagas tan tal cosa? Y empecé a investigar, investigar, investigar. Y una cosa fue llevando a la otra. Mira, aquí leo un tweet donde tú pones, ser objetivos no es bocinaje. ¿De qué te defendías en ese momento? Bueno, que alguien me comentó que parece que en el programa, como que uno está como defendiendo la gestión anterior. Y les contesto exactamente eso, que ser objetivo no es ser bocina. Porque se asume que tan pronto uno emite un comentario, objetivos sobre algo, automáticamente está defendiendo a alguien. Pero que es para ti objetivo. Exacto. Porque te basa desde tu punto de vista. La verdad, la data. O sea, hay cosas que sí pueden basarse desde tu punto de vista, pero como dije en el lanzamiento Estrella de la Opinión, al final la verdad, la luna es un asteroide con rocas, y eso no va a convertirse en un pedazo de jamón ni un pedazo de queso, eso va a ser siempre un asteroide. Ahora, yo lo puedo llamar roca de tal forma, yo lo puedo llamar luna, o lo puedo llamar asteroide, pero va a seguir teniendo la misma composición. En nuestro país hemos visto muchos periodistas, incluso de gran talla y credibilidad, y de años de función, donde en algún momento se han vuelto partidistas, se han respondido a intereses, y hace que pierda credibilidad. ¿Cómo hace Eury que está comenzando, que aunque si bien es cierto que quizás tu intención no es ser periodista, pero ya tú eres un comentarista de opinión pública? Trabajo en un medio, ¿verdad? Ya estás en un medio, tienes una responsabilidad. ¿Cómo vas a ser tú para tratar de ser verdaderamente objetivo? Mantener mis valores morales. O sea, a mí que alguien me diga que mira, que tal cosa que va en contra de lo correcto, no lo voy a hacer y punto, que se explote el mundo. Es que al final del día, quien decide, por ejemplo, defender lo indefendible, lo está haciendo por dinero o por su beneficio. Por ejemplo, en este momento... Y está corrompiendo valores morales. En este momento, Eury, yo quiero saber, ¿qué te parece a ti que cómo va la gestión del mandato del presidente Luis Abinader, ya que fue un cambio pedido a gritos por un pueblo que se despertó, incluso partiendo de una masa joven que por primera vez incursionaba en estos menesteres, que nos llevó a todas las generaciones hasta la Plaza de la Bandera? Ahora, entonces el cambio lleva ya dos años, ¿correcto? Va para dos años. Un año y nueve meses. Ni siquiera tiene dos años. ¿Cuál es tu opinión? Populista. Populista. ¿Por qué? Porque es un gobierno que se enfoca más en lo mediático, incluso invierte una cantidad exuberante en mantener una buena opinión pública. Pero en cuanto a funciones, en cuanto a ejercer las cosas que sean sustanciales, no lo hace. Un ejemplo muy claro es la ley de hidrocarburos. Han subvencionado 15 mil millones de pesos en mantener la gasolina, el combustible a un precio supuestamente estable. Pero ¿por qué no modifican la bendita ley? Tú tienes mayoría en el Congreso, tanto en Cámara de Diputados como en Senado, y prometiste eso, que vas a modificar la ley que nos arrastra, o sea, nos saca casi el 50% en impuestos. Entonces, es populista porque trata de mantener una opinión pública positiva a un costo de 15 mil millones de pesos, que vamos a pagar al final del día. Pero ¿entiendes tú que eso es sopesar un grito también de una ciudadanía que hablando, y para mí todo va concatenado, Eury, viene una situación donde agarran un gobierno prácticamente con las arcas vacías. O sea, hubo un desfalco sumamente grande. Y así como tú lo dices, la verdad está. Ahí están los números y ahí se ha mostrado absolutamente todo lo que se está investigando hoy en día. Viene con unas arcas vacías, viene una secuela de una pandemia mundial, donde obviamente se tenía que ver afectada la economía como tal del país. Y luego de esto hay una alza de petróleo, que eso es un comercio mundial. Nosotros no tenemos, y el presidente no tiene la decisión de decir en cuánto va a cerrar un barril de petróleo, y más cuando nosotros somos islas, que esto incluye transporte, embarcaciones y un sinfín de cosas. Para que lleguen. Para que lleguen, para que nosotros podamos tener movilidad, obviamente con un alza sumamente alto, pero que no depende de un presidente, sea Luis Abinader, Danilo Menina, Leonel Fernández. En primera instancia, el país no se recibió con arcas tan vacías como se dice popularmente. Nosotros teníamos 8 mil millones de dólares en reservas extranjeras. Y en pandemia se gastaron 3 mil millones de dólares de esas reservas, o sea que quedaban todavía 5 mil millones de dólares. Aparte, tanto con la pandemia, nosotros tomamos varios préstamos. Por supuesto, el precio del petróleo no depende del Estado dominicano. Sin embargo, es como hacemos constantemente los dominicanos. Yo prefiero coger un tape y amarrar el alambre en vez de buscar dos ganchitos, comprar dos ganchitos de 5 pesos, pegar los dos ganchitos y ponerle el pedacito de goma. Prefiero el tape y envolverlo, que se va a romper. Entonces, la medida con los hidrocarburos es similar. Yo prefiero ponerle un parcho, hacer subvenciones, en vez de modificar estructuralmente el problema, que es bajar los impuestos de hidrocarburos locales. Tú sabes, Eury, que ahora que hiciste el comentario, tiene mayoría en el Congreso, y ya quiero hablar no a nivel de partidos, sino a nivel de la cultura política de la República Dominicana. La República Dominicana, como estructura política, se supone que tenemos los tres poderes. El ejecutivo, el legislativo y el jurídico, correcto. Y el judicial. Y el judicial, gracias. Por la corrección. Y el judicial. Entonces, cuando hablamos del judicial, que viene siendo el Ministerio Público, siempre estamos hablando de que sea... Bueno, yo entiendo lo que... Pero el resultado es que queremos que sea algo... Que la justicia se lleva de manera independiente para que no haya el tema de la impunidad. Siempre se habla de eso. Pero cuando hablamos del Congreso, siempre hablamos de que las promesas del presidente ante la Cámara de Diputados, que la Cámara de Senadores, y yo, y es una opinión personal, Paloma Rodríguez, siempre me he preguntado por qué cuando hablamos de promesas, de que siempre todo va a la cabeza de un presidente cuando tú estás eligiendo, se supone, a senadores, a diputados, que tienen que tener cada uno sus ideales, X o Y, y que deben de servir a lo que son sus ideales, no necesariamente a la orden que baje desde arriba el presidente, porque si no viene siendo casi una dictadura. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Claro. Y entonces, ¿cómo tú ves la visión política y nosotros que estamos en... Sobre todo tú, pero nosotros los jóvenes que estamos más empoderados en tener opiniones y tratar de cambiar un poco esta cultura? ¿Tú ves que esto va evolucionando? ¿Hacia dónde va evolucionando? Y si, en el caso de lo que yo te estoy diciendo, ¿tú sientes que no debería de ser así? ¿Debería ser cómo? O sea, con... La incidencia que tenga el presidente dentro de las decisiones de las leyes que se crean directamente en el Congreso. Que el presidente va a una raya y diga, tienen que hacer esto. ¿No debería de ser así? No, no debería de ser así. Correcto. Entonces, ¿por qué nosotros le exigimos a los presidentes como que las cosas tienen que cambiarse? Tienen que modificar una ley. Y yo no lo digo por el caso de Luis Abinader específicamente. Yo lo digo en general. Hay que vamos a... ¿Qué es lo que nosotros estamos exigiendo de la cultura política y a largo plazo? ¿Hacia dónde nos va a llevar? Bueno, es que el presidente como tal es el jefe de Estado y jefe de gobierno. Y él fue el que prometió que iba a tener un proyecto de ley. Claro. Si él no deposita el proyecto de ley de modificación de hidrocarburos, no se va a debatir nunca en el Congreso. Correcto. Ya cuando él lo deposita, entonces le exigimos a los legisladores equicosa. Por supuesto, estoy 100% de acuerdo contigo. De hecho, necesitamos más independencia en los poderes. Ese sí. Y no necesariamente en el Ministerio Público, que es una dependencia de la administración de la presidencia al final del día. Que sea independiente o no, eso es un debate por otro día. Sí. Al final del día, sí entiendo que nosotros como jóvenes lo que vemos es exigirle más al legislador local. Porque siempre vemos a un legislador que levanta la voz y yo entiendo que ese me representa, no el que te representa, el de tu provincia, el de tu municipio. Y que prácticamente es el contacto directo que tiene contigo. Eury, te quiero hacer una pregunta. Porque veo que de una u otra forma, tal vez sin querer o queriendo, eres opositor radical de lo que se está planteando en este momento en la República Dominicana. Soy opositor del mal gobierno, independientemente del partido que esté. Quiero preguntarte, ¿qué es para ti ser político del partido blanco, rojo y azul? ¿En qué aspecto? No entiendo la pregunta. En la definición, ¿cómo tú te estás definiendo? Porque tú dices, yo soy político del partido blanco, rojo y azul. Político de la República Dominicana. ¿Qué es que me definas que es ser un político de la República Dominicana? Es que básicamente hace unos años yo decía, que yo era, mi partido era la República Dominicana porque yo iba a defender la República Dominicana. A lo que yo me refiero con eso es que ningún partido, ninguna organización política va a poner intereses por encima de los del país. Y eso es algo que nos hace falta. Ay, sí. Porque esta partidocracia, por ejemplo, en el año 2020 se votó por el partido PRM porque era, entre comillas, el que tenía posibilidades de ganar. No necesariamente porque tenía un buen plan de gobierno, no necesariamente porque beneficiaba el país. Ese caso fue un voto en contra. Un voto en contra, exacto. Porque el PLD y su corrupción llevaron a este país a que definitivamente todos queríamos un cambio. Exacto. Y ahí es donde está el punto, en que yo voy a defender la República Dominicana. Claro. Tanto del PLD como del PRM, como de la fuerza del pueblo, cualquiera que venga que lo haga mal, de ese yo voy a defender la República Dominicana. Pero tú eres ciudadano de este país. Claro que sí. Eres votante. Tu cédula lo dice. Sí. ¿Por qué partido entonces tú entiendes que tienen los valores ideales para de verdad ser el partido de la República Dominicana? Es que el partido como tal, el partido puede tener una ideología. Pero tú votas. Pero un representante de ese partido, por ejemplo, un diputado, yo no voy a votar por el partido del diputado, yo voy a votar por el diputado. Por el diputado. Y por el presidente lo mismo. Yo no voy a votar por el presidente en el partido del presidente, sino por los planes y proyectos que tenga el presidente. Los presidentes están bajo una tolda, se quiera o no se quiera. Están bajo una tolda de un partido. Y si no están ahí, no llegan. Exactamente. ¿Cuánto crees en realidad que tiene lo más cercano? No importa. Aquí no te estoy llevando a una decisión de que, bueno, soy esto o soy aquello. Sino, ¿cuánto entiendes que en realidad tiene los lineamientos para ser un partido o para ser el ideal de la República Dominicana? Es que al final del día, independientemente de ahí, no es que estoy evadiendo la pregunta, es que no va a depender del partido. Va a depender del plan de gobierno ni la persona que vaya a votar. Una llamadita para el borde. No me evadiste totalmente. No. Ocho sabe lo que te vieron. Paloma es con él, no es con usted. Ocho, porque tú sabes muy bien lo que te quieras decir. Ocho, cero, nueve, cinco, tú sabes lo que me asigues. Yo tengo una pregunta cerrada queriendo asignarme a elegir un partido, elegir una organización política y no es válido. La pregunta sería por quién votó, porque ya votó. No, es que yo quiero que no me vayan. Ustedes no están entendiendo que la respuesta de Eurica está más que clara. El problema es que el dominicano quiere seguir votando por partido cuando tenemos que dejar de votar por partido. Yo decido votar por partido cuando voten. Nadie llega sin partido. Señores, señores. Nadie llega sin partido. No podemos buscar un independiente que vaya a votar solos. No podemos venir con una idea rosa. No es una idea rosa. Permíteme hablar, por favor. Se incendió esto. De que tú mañana diga, ¿sabes qué? Eury, lamentablemente, que tiene para mí, es un hombre que tiene la cabeza bien puesta, sabe lo que quiere con su partido, pero Eury solo nunca va a llegar, lamentablemente, a ser, pero permíteme, Paloma Rodríguez, por favor, a ser presidente de la República porque la corrupción está tanto y el populismo existe en todos los niveles, sea el PLD, sea en Santo Domingo, sea en Caracas, sea en cualquier país del mundo que jamás tú podrás llegar sin una torta. Le puedo poner un ejemplo. Es sencillo. Por ejemplo, para cruzar por un elevado hay una marquita que tiene unos bumps, ¿verdad? Y es como decir, bueno, como yo no voy a esperar a cruzar por el cono y yo voy a meter por aquí. Si lo único que hay son los partidos, de la única forma que se puede hacer es con los partidos. Ahí es donde nosotros necesitamos hacer switch, en que si yo como ciudadano, como dominicano, no empiezo a cambiar la estructura que no funciona, nunca va a mejorar. Pero disculpen, yo quería agregar algo para que entiendan cuando hago una cosa. Aunque un candidato forme parte de un partido, yo tengo que votar por él como candidato. Yo no tengo que votar por él porque está en el partido blanco, en el partido azul, en el partido morado. Yo tengo que votar porque ese candidato me refiere. es tu propuesta. Y lo correcto, incluso, el problema está es que votamos por partido, entonces tú votas por el candidato a senador y a diputado que tiene el mismo presidente. Entonces tú no tienes una división clara de los poderes del Estado. Y no tienes debates correctos. Porque lo tienes simplemente en la misma torta. No, ese es el error. Y esa pregunta viene porque culturalmente venimos con esa cultura partidista que al final tú no tienes un partido como en Estados Unidos que son los demócratas y los republicanos. Aquí todo el mundo tiene la misma ideología. Y aún ellos tienen diferencias ideológicas. Por eso me cae bien. Pero no estoy lo que están diciendo. Tú y yo pensamos igual. En eso. Hola. Al borde. Hola, hola. I know. Adelante, mi amor. Está Eury y Santi con nosotros. Bueno, estoy de acuerdo con el joven. Eury. El real Eury. Realmente, este país está como está por la cantidad de partidos que hay. Hay mucha gente que se llevan del fanatismo. idealmente tienen que llevar desde un plan de gobierno de una persona. Exacto. Entiendo que estas elecciones han sido un poco diferentes porque a pesar de todo, principalmente en la parte de los senadores y diputados, se ha visto que la gente diputó por el plan de gobierno de esas personas. Primera vez que yo veo, por ejemplo, un ejemplo, Horacio. José Horacio. Nadie, José Horacio nadie lo conocía. No, ni tenía una fuerza económica tampoco. Y llegó. Y yo tampoco tenía un partido muy reconocido. Pero fue un candidato. Es correcto, es correcto. Al borde. Pero es una buena campaña. Aunque es válido... Perdón, ¿al borde? Ok, Ebrick, sigo contigo. Sí, aunque es válido destacar que José Horacio también tuvo el arraigo, ahí le tengo que dar la razón, un porcentaje, porque iba abrazado de Farideh Raful. Iba de la mano con Farideh Raful. Aun siendo de partido diferente. Aun siendo... Ellos hicieron una alianza, tuvo su espaldarazo. Ese es el punto donde yo quiero hablar. Pero es partido diferente. Pero Palomar Rodríguez, por favor permíteme. Porque al final, o sea, al final del día República Dominicana es una partidocracia y hay cosas que tú tienes que meter en ese sistema, pero eso te muerde las nalgas. Perdón, ¿puedo decir nalgas? Sí, eso te muerde las nalgas al final. Sí, eso nos muerde las nalgas al final porque mira lo que está pasando exactamente ahora con José Horacio que está construyendo, hay una división ahora dentro de Alianza País y Opción Democrática. Es correcto, al final es complejo. Alianza País es otro ejemplo de un partido que tiene gente muy valiosa y que no ha alcanzado nada impactante en nuestro país. eso, espérate, es que yo no me puedo ir. ¿Por qué es un tono? Porque era un partido pequeño, minoritario. Eurix Santi, fuiste candidato para Puerto Plata. Es verdad que tú me conoces. Pero claro que yo te conozco. Fuiste candidato para Puerto Plata en el 2020 para regidor, ¿o me equivoco? Sí, regidor, no te equivocas. Es correcto. ya en ese momento por Alianza País. Sí. Entonces, él es una persona que entiende y conoce el tema de cómo funcionan los partidos y por eso dice lo que dice. Yo conozco el juego de tronos aunque no lo puede. Claro que sí. No deberéis. Mi pregunta viene a, mi pregunta viene a, 2024 se acerca, ¿estaría Aurix Santi dispuesto de nuevo a candidatearse para una? Por ahora no, por ahora no, no lo puedo decir así tajantemente no lo voy a hacer, pero por ahora no. Por recurso económico porque no quieres estar pagando toda la política. cuando fui candidato de regidor fue con mis recursos prácticamente. Y Auri, yo creo que en este momento necesitamos jóvenes como tú que van a ser más con una opinión objetiva, tajante y fuerte ahora que tienes otras plataformas como Estrella de la Opinión. Yo creo que en este momento te necesitamos ahí para que tú puedas decir lo que verdaderamente creas de quien sea. Por eso por ahora no, porque al final del día el 2024 va a ser complejo electoralmente, tenemos tres fuerzas políticas, una fuerza que otro 16 años ahora viene con hambre, eso no se puede esconder, viene con hambre, tenemos otra fuerza que también se separó y que viene con hambre igual y tenemos los que están que no quieren soltar pero lo están haciendo no muy bien. Entonces, el pleito va a ser rígido y yo no estoy dispuesto a meterme en ese pleito no porque no quiera, sino porque voy a tener que doblar las rodillas a un partido. Excelente, excelente. Eurik, quiero decirte primero que estamos muy contentos de que estés en la familia de Estrella 90, nuestra casa. Yo igual estoy contento. Y quiero que nos invite a toda nuestra comunidad para que los que todavía no lo han sintonizado por la mañana disfruten de tu opinión y la de tus compañeros que nos encantan. Bueno, todos los días de 7 a 9 de la mañana que estamos aquí en Estrella 90, en Estrellas de la Opinión, Raúl Vaz, Jaime Rincón, Raúl Vaz. ¿Cómo te llamas con Raúl Vaz? Muy bien. Sí. Al final nos llamamos bien. No es lo mismo aquí, pero está bien. Bueno, igual, No, nada que ver. Tú puedes buscar la entrevista. Ella tiene humor negro, escoge y deja. Bueno, con Bárbara, coge y deja. No, él es así. Bueno, a Noelia la tenemos pronto también aquí. ¿Y cómo te seguimos en Twitter? Para los que no te siguen, lo sigan ya. Eurik Santi. Con C. Y Ceci. Eurik, qué honor. Igual para mí. Gracias. Cuando allá no te dejen opinar lo que tú quieras, vente para acá. Y aquí tampoco te van a dejar. Muy amable, gracias. Adiós. Adiós.